muy buenas tardes mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy pues le tengo otras imágenes de cómo se ve el tauro 2019 el último de ellos pues color blanco con el chas de robo para mí para mí uno de los tauro 200 más mortales que no la tauro así que ya lo sabes comparte el vídeo suscríbete dale like y vamos a montar este tauro blanco 200 2019 que está precioso y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.